Muy buenas creadores disruptivos, hoy que vamos a ver, hoy vamos a endurecer plastilina, pero a nivel super mega profesional y con un resultado, bueno, pues muy bueno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar resina de poliuretano, vamos a utilizar masilla epoxi, vamos a usar una selladora para sellar todo ese trabajo que vamos a hacer encima de la plastilina. La cuestión, vas a empezar con una figura de plastilina y vas a acabar con una figura totalmente endurecida, que va a parecer que le has sacado un molde y has hecho una reproducción. Y yo creo que lo mejor es que nos pongamos manos a la obra, veas como lo hago yo y lo puedas copiar tú en tu casa. Te daré también alternativas a materiales alternativos si tú no puedes conseguir ese tipo de resina, así que nada, quédate, míratelo entero este vídeo porque te va a interesar, así que, bueno, suscríbete. Y esta es la pieza que vamos a utilizar para endurecerla, ¿vale? Esto es una plastilina que se llama plastilina monster clay, es la medium, ¿vale? No es la más dura de todas. Tú lo puedes hacer con plastilina escolar, con la hobby de toda la vida, con lo que quieras. En este caso lo voy a hacer con una pieza que está texturizada, con lo cual no voy a buscar un acabado fino fino, sino que al contrario, voy a intentar crear texturas. Y luego con el epoxi, con la resina voy a intentar crear más texturas todavía. Aunque veas que esto es un busto, ¿vale? Tú lo puedes hacer con lo que quieras, con una figura de cuerpo entero, con un busto de otro tamaño. Da igual el tamaño, da igual el tipo de figura, da igual todo. Este método que vas a ver aquí, lo vas a poder emplear en todas tus piezas. Lo único que no lo vas a poder emplear, por ejemplo, es si quieres conservar los colores que hay bajo de la plastilina. Esto es un endurecimiento de la pieza, pero luego, para luego ser pintada y ser terminada. Vamos a empezar con la resina de poliuretano smooth cast 325. Yo voy a utilizar esa. Tú puedes utilizar resina de poliéster, por ejemplo, o gel coat, ¿vale? Yo tengo por ahí un vídeo en el que hago esto con gel coat, pero este método es más, queda mucho más rígido y mucho más duro y más definitivo. Así que vamos a por la resina de poliuretano. La tengo por aquí. Smooth cast. Vamos a empezar con esto. Vamos a hacer primero una cantidad que no sea muy grande, ¿vale? Porque esto se seca rápido y nada, vamos a mezclar los dos componentes. Por cierto, si quieres ver cómo se utiliza esta resina de poliuretano, si quieres saber más en general sobre las resinas, te dejo aquí arriba un vídeo que te va a interesar en el que me explayo hablando sobre esta resina y sobre todas las resinas que hay de poliuretano, las más usadas. Ahí te dejo el vídeo y en la descripción te lo dejaré. Vamos a ir poco a poco con esto, porque esto seca rápido. Aquí solamente tienes dos minutos y medio para aplicarlo. Hacerlo con pequeñas cantidades, ¿eh? Porque si no, se os va a hacer duro rápido y no os va a dar tiempo a echarlo. Aquí que hay, vamos a pesar, vamos a echarle un poquito más de piquimento. El marrón este mismo. Total, luego vamos a pintar. Esto es simplemente para saber que estamos cubriendo la capa. Pues aquí tenemos los dos componentes y vamos para allá. Le vamos a colocar esto aquí debajo, por si acaso escurre, que seguro que va a escurrir un poco, porque lo vamos a hacer en plan a lo bruto. Y bueno, allá vamos amigos. Yo me debería de poner la mascarilla para esto, la verdad. Vale amigos, pues aquí viene la parte divertida. Vamos allá. Vamos a volar. Tenemos dos minutos y medio para mezclar y pintar con él. O sea que yo creo que ya está bastante bien movido. Vamos a empezar pintando normal, pero en el caso que veamos que se nos seca y que no nos ha dado tiempo, lo empezaremos a echar por encima a lo bestia. De momento se echa muy bien, la verdad. Bastante cómodo. La diferencia de usar esto en vez de gel coat es que esto se va a secar en dos minutos y medio. Nos podemos esperar diez minutos y en diez minutos ya podemos echar la siguiente capa. O sea que esto va a ir muy rápido. En cambio el gel coat puede tardar en secar dos o tres horas. Y si quieres hacer algo rápido, se te va comiendo el tiempo. Esto va a quedar bien. Cuidado que no se os saturen mucho algunas zonas, ¿vale? Porque puede haber alguna parte que tenga una especie de rollo bebedero como la boca, ¿vale? Y que se acumule ahí el producto. Y en el caso de que no queráis saturar ese oscuro, ir con cuidado. A mí en este caso me da un poco igual. Ya empiezo a notar que se empieza a calentar el vaso. Con lo cual esto se está secando. Hemos hecho más producto del que necesitamos. Porque no creo que me dé tiempo a echarlo todo. Ni de coña. Quiero ir muy rápido. Quiero al menos quitarme la cara. La parte de delante. Vamos a girar muy rápido. Giramos muy rápido. Echamos. El tiempo corre, amigos. El tiempo corre. Si quisierais hacer un efecto más fino, esto viene muy bien. De hecho, a mí recuperar la textura que tengo abajo me va a costar un poco. Aunque lo veáis que queda como muy así al principio, muy vasto. Esto luego cuando se escurre y suaviza un montón. Y te crea una sensación suave por toda la pieza bastante importante. Vale, pues me ha dado tiempo cubrirla entera, ¿eh? Me ha dado tiempo. Ahora voy a volver a girar. Ya casi no tengo tiempo. Las gotas. Si no os interesa que queden gotas. Y rápido, quitándolas. Poner mil ojos. Encima. Me va a dar tiempo a ponerla un poco más espesa, ¿eh? No me lo creo. Voy a poder hacerlo todo de una. Y además no me he manchado todavía. Que eso es un éxito. Llegará un momento que estará tan espesa que pasarán cosas raras, ¿vale? Que quizá arrastras un cacho o deja mucho grosor. Ir con cuidado. Yo voy a intentar aprovechar todo este espesor para generar texturas, ¿vale? Creo que, mira, ¿ves? ¿Ves como esto está espesando ya mucho? Voy a intentar usar eso. Voy a intentar usarlo. Porque al final esto va a hacer un efecto de piel descompuesta que está muy guay. Y lo quiero aprovechar. Si no lo podéis aprovechar en la primera capa porque ya es mucho seguido. Muchas cosas que tener en cuenta a la vez. Ahora podemos hacer un poquito más de mezcla de resina. Y en la siguiente capa aprovecharlo. Esto va a quedar bien. No vamos a ponerle una segunda capa para que endurezca más. Pero bueno, con esta ya va a quedar bastante duro, ¿eh? Una cosa importante. Veréis que la pieza, una vez echado la resina de pluretano, se quedan como una especie de aguas, ¿vale? Una especie de aguas, un efecto como de goteo, de bultos, ¿vale? Cuando yo os decía que es fino, el resultado me refiero a que dentro de esas aguas queda muy suave, ¿vale? Pero no respeta lo que hay debajo. Si tú quieres que se respete al máximo lo que has modelado, sustituye esta resina por gel coat. Y verás como no queda tan duro, pero, aunque sí queda muy duro, ¿vale? Pero no tanto como esto. No vamos a hacer una capa tan gorda. Pero te respeta a la perfección todo lo que hay debajo. Y dicho esto, si lo que tú vas a hacer tiene textura, ¿vale? Como es mi caso, vamos a aprovecharnos de esa resina de pluretano que hace una especie de aguas. Que puedes jugar con el goteo, con esas gotas. Que una vez estás secando puedes estirarlo y hacer una especie de, como de mocos, ¿vale? Que luego se quedan duros. Vamos a jugar con esas texturas, ¿vale? Vamos a aprovecharlas. Y vamos con la siguiente capa. Muy bien, pues vamos a hacer la segunda capa que tenemos aquí preparada. Y con esa segunda capa ya va a tener mucha más dureza. Y vamos a poder jugar un poquito más con el tema de texturas. Así que nada, vamos allá. Vamos a mezclar los dos componentes otra vez. Muchos os preguntaréis, oye, ¿y cómo limpio los pinceles? Pues no los puedes limpiar, ¿vale? Los tienes que tirar. Son de usar y tirar. Se podrían limpiar con aguarras, por ejemplo. O con disolvente. Lo que pasa es que como estamos apurando hasta el final el producto, se nos queda seco el pincel, ¿vale? O sea, se nos queda el producto seco dentro del pincel. Así que no tiene salvación. Si lo hacéis con resina de poliéster que tarda más en secar, sí que con aguarras o disolvente lo podemos salvar. Bueno, pues vamos a tirarle una capa por encima. Esta, si queréis, la podéis hacer de otro color. Yo la he hecho del mismo. Más que nada para saber por dónde le habéis dado y por dónde no. Para aseguraros de que toda la pieza tiene dos capas, ¿vale? Como veréis, se generan aguas. Aunque al ser medio translúcido esto, quizá no lo veis claro del todo, ¿no? No se llega a apreciar. Pero sí que genera algunas aguas. Cuando pintemos lo notaréis. También daros cuenta que estamos saturando algunos detalles que teníamos de la figura, ¿vale? Que luego los vamos a tener que avivar otra vez con la masía epoxi. A mí este proceso me gusta porque si, por ejemplo, no quieres perder el tiempo en moldes porque vas a hacer una pieza única, porque te has maquetado tú algo para tenerlo de recuerdo o para tenerlo de referencia, pues esto viene muy bien. En una tarde lo tienes todo hecho. Además, puedes jugar con todas las texturas y todo. Le puedes sacar más partido. Y te evitas moldes y todo esto, ¿vale? Pues vamos a seguir. Esto ya se va calentando. Yo creo que así a ojo le he dado a todos los lados. Voy a mirar bien por aquí abajo. Las orejas, siempre hay huecos que cuesta llegar. Así que ahora que ya voy con menos prisa porque ya tiene una capa, voy a intentar apurar bien todos los huequecitos y todo. Bien, ahora vamos a girarlo. Y vamos a hacer la trasera. A ver si os fijáis en la trasera, esas aguas que os decía, están ahí. Ya sabéis que la alternativa es Hellcoat. Os lo dejaré todo en la descripción, ¿vale? Mira, esto ya se está pesando, ¿eh? Esto ya se está pesando bastante. Voy a aprovechar para darle por aquí abajo, así en plan rápido. Vale, esto ya está duro. Esto lo podéis repetir cuantas veces queráis, ¿eh? Cuanto más lo repitáis, más duro va a quedar. A partir de la segunda capa, esto cuando se quede del todo, esto va a ser muy duro, ¿eh? Esto es casi una reproducción en resina. Venga, vamos a aprovechar esto que se está espesando. No sé, se pueden probar cosas. Se puede dejar aquí más producto. En el pómulo, por ejemplo. Dejando aquí más producto, pues mira, podemos hacer un efecto de chorreo, de goteo. Esto en un minuto se va a secar, así que si vuelves a repetir esta operación dentro de un minuto, se quedará. Se quedará esa forma ya perenne ahí. Vale, pero como os decía la resina de proletano, te hace ese efecto tan suavizado al final. Tampoco me voy a comer mucho la olla. Una vez esté seco, lo podremos lijar si queremos hacerlo un poquito más vasto todo. Así queda como muy baboso. Si queréis hacer un efecto moco, esto va muy bien. Vale, una vez ya esté secando, podemos estirar de la masa para intentar romper esa capa tan suave. Que a mí en mi caso no me interesa. Si quisiéramos hacer un efecto manzana de caramelo o un efecto moco de cazafantasmas, pues estaría bien. Pero yo lo quiero hacer un poquito más áspero todo. Y si no, luego con el epoxi ya tenemos trabajo. Con la lija y con el epoxi ya habrá faena. Pues ahora ha llegado el momento de la masilla epoxi. Tengo varias masillas. Voy a usar la epoxi, pero también tengo aquí preparada la epoxi school. Vale, también quizá la use, la pruebe. Tenemos las dos posibilidades de utilizar una u otra. Las dos secan al aire. Así que, bueno, vamos a empezar por la masilla epoxi. Vamos a ver qué texturas conseguimos y luego ya probaremos la otra también. Así lo probamos todo y así veis todo un poco cómo funciona. Vamos allá. Bueno, pues un poquito de crema de esta hidratante para empezar a mezclar la masilla epoxi. Y vamos allá. Vamos a mezclar los dos componentes a partes iguales. Bueno, me imagino que ya sabéis cómo funciona la masilla epoxi. Esto es más viejo que... Esto creo que es uno de los materiales que más años tiene. Así que nada, vamos a mezclar dos partes iguales, más o menos. Y nos ponemos aquí a avivar un poquito las formas de esta escultura. Ahora sí, mira, ya tenemos dos partes iguales. Mezclamos. Y ahora hay que estar un ratito aquí pegándole vueltas hasta que se haga una mezcla homogénea perfecta. Voy a quitarme el anillo para que no se manche más de lo que ya está. Ahora seguimos. Voy a mezclarlo todo bien y ahora seguimos. Vale, pues aquí lo tenemos. La masilla ya está hecha toda una pieza. Nada, ahora ya vamos a ir modelando con esta masilla epoxi. Mi idea es avivar un poquito todos estos cantos que se han quedado tan redonditos, pues avivarlos. Primero voy a ir colocando así, sin suavizar mucho, o sea, sin unificar mucho todas las partes. Es la parte que toca con la resina de poliuretano. Y luego ya me preocuparé de unificar bien. Pero primero quiero un poco buscar cuál es la textura, darle más expresividad a todo. Solamente hay aquí un poquito más de ceño fruncido. La verdad es que para hacer un sistema así como el que estoy haciendo yo ahora, este sistema está muy guay. Además, te lo pasas bien también, es algo chulo. O sea, no es solamente endurecer y ya está, estás como acabando de modelar y eso está muy guay. Es como que puedes darle algo más a la pieza, ¿no? Y eso siempre está bien. Cosas que igual no habías marcado tanto o no sé, se habían quedado un poquito más bobas ahí de fondo. Pues ahora las puedes acrecentar. Hay oscuros que puedes hacer más profundos, aumentando el volumen del claro. Puedes enfatizar en muchas partes, en las expresiones, en partes de la pieza. Por ejemplo, que queremos que la nariz esté un poquito más afilada. Pues teniendo en cuenta que todo lo que estaba afilado se ha redondeado. Entonces, solamente tratando de afilar un poco lo que tenemos, ya vamos a ganar bastante expresividad en la pieza. Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Y luego si hay algunas partes que quedan mejor, que quedan más redondeadas, quedan más chulas, quedan más terminadas, pues también las respetamos y las dejamos como han quedado y también funciona. Ahora cuando ya hayamos puesto toda la masilla que queremos poner, masilla de epoxi, aunque sea en esta primera etapa, una vez seca luego puedes continuar. Por ejemplo, puedes estar un día, hacer una sesión larga, añadir cosas, dejarlo secar y al día siguiente vienes, está seco, puedes coger la lija, puedes mejorar toda la textura y luego puedes volver a hacer más masilla y retocar cosas que no te han quedado del todo bien, añadir más texturas, puedes hacer de todo. La parte esta de los dientes también se puede mejorar un poquito, se puede afilar algún diente ya que esto se ha perdido un poco. Lo bueno de la masilla de epoxi esta es que pega muy bien. Por ejemplo, podemos hacer tiras aquí en la parte esta del morro, no sé cómo llamarlo, el morrillo este que tiene, podemos hacer tiras e ir colocando y luego ya las podremos ir apretando. Le cuesta, es complicado, esto no es poner como en la plastilina, esto no se modela igual de cómodo que la plastilina. Es un poquito más engorroso, la verdad. Por eso yo no soy muy fan de los procesos con plastilinas poliméricas ni todo esto. Al final, para texturizar está muy bien, pero si quisieras modelar una pieza desde cero así con este sistema, te complicas demasiado la vida. Este proceso final de texturización, de avivar algunos rasgos y tal, vale, los puedes hacer así y no pasa nada, pero montar desde cero así es como, no sé, como modelar en mármol, ¿no? Hoy en día es una locura. También ahora puede que nos engañe un poco el tema de los colores. Ahora vamos a ver colores. El color del fondo de la resina es muy claro y el del epoxi es más oscuro y eso también nos va a marear bastante. Cuando ya lo tengamos seco y lo hayamos lijado y lo hayamos tratado y todo el rollo, le meteremos una capa de selladora toda blanca y así veremos, se nos unificará todo y lo veremos más claro lo que tenemos, la textura que tenemos. Mi intención es coger esta figura y acabarla y empezar a agregar también otros materiales, ¿eh? Mi idea es pintarla, es agregar pelo, es hacer muchas cosas con esta pieza, la verdad. Aunque hoy vamos a ver nada más lo que es la parte de endurecer plastilina, pero bueno, sacaré un segundo vídeo, espero, que me dé tiempo a todo, en el que empiece a agregar pelos, en el que empiece a agregar texturas con trapos, con otras cosas. También está la masía de carrocero y la masía de carrocero con trapos también podemos hacer así unos efectos muy chulos de piel descompuesta y todo esto. O sea, aquí vamos a probar muchas cosas. Bueno amigos, no lo voy a hacer nada más de momento, voy a darle una capa de aparejo de carrocerías, que es una especie de imprimación, ¿vale? Bueno, una especie no, es una imprimación. Y así me va a unificar el color de todo, ¿vale? Se va a quedar todo blanco y voy a poder ver por dónde voy. Y una vez esa parte seque, entonces ya continuaremos. Vale, con esto ya vamos a igualar los colores. Vamos a fijar todo lo que hemos hecho. Y a partir de aquí podemos luego seguir trabajando. Pero es que vamos a poder ver la textura muchísimo más clara y más evidente. Y además también podemos lijar esto. Vale, amigos, me he puesto la mascarilla. Porque creer, decimos a la muerte, hoy no. Joder, pensaba que esto era tan fuerte, la verdad. Mascarilla y todos salvados, ¿vale? Es importante si quieres disparar siempre hacia el mismo lugar. Y así no te comes tanto producto. Bueno, bastante cubierto ya. Ya podemos ver con más claridad todo. Yo lo voy a dejar esto que respire un poquito. Y ahora vengo. Bueno, amigos, despido desde aquí. Menudo tufo hecha el aparejo de carrocería. Es una imprimación de toda la vida. Hacerlo en lugares abiertos. Yo, por suerte, estaba en la parte exterior, que esa parte es abierta. Pero aún así no veas, ¿eh? Si no me pongo la mascarilla, la palmo allí. Bueno, amigos, os dejo en la descripción todos los materiales. La mascarilla que he usado y todo. Seguiremos con este vídeo. Seguiremos. Acabaremos de dar texturas. Modelaremos con masilla de epoxy. Con la epoxy sculpt. Lo probaremos todo. Pintaremos. Le añadiremos pelo. Me apetece a hacer una escultura de materiales mixtos. Que una vez lo propuse en la presa de la comunidad. Y aunque no tuvo mucho tirón. Hubieron otras propuestas que gustaron más. Había gente que le molaba. Y a mí me mola. Y lo vamos a hacer. Así que nada. Si quieres ver el siguiente vídeo de cómo continúa esto. Te lo dejo aquí. Si no lo tengo todavía, te aparecerá otro vídeo. ¿Vale? El mejor para ti, según YouTube. Aquí para que te suscribas. Y nos vemos muy pronto. Chao.